Naturalmente, esto me hace recordar tantas cosas, este edificio con su historia tan bonito, tan importante y tan significativo. Yo he venido otra vez aquí, dos veces más, una que se celebró el encuentro con los medios especulares, con la CQQ, y eso fue también un recorrido muy importante. Es algo parecido con los platonóvicos y maravillosos. Vine invitado, pero además vine con una economista generalista, como él se define, que se llama Jeffrey Sachs, que es el que organiza los líderes del Consejo de, que asesora al Secretario General de las Naciones Unidas. Era Van Kimol, yo conocí, con él hicimos varias cosas, y este ahora es Gómez, y ese se llama Jeffrey Sachs, que es un economista americano. Lo trajimos porque trabajamos con él, tenemos una iniciativa que está aprobada por el Santo Padre, gracias de San Gustavo Vera, que está, y pido un aplauso para él, y entonces nos parecía importante que venga a conocer directamente la realidad argentina en este momento. Naturalmente, no sé por qué, pero al gobierno no le abrieron la puerta, no le bajaron el pasaje, digamos las cosas. Lo iba a invitar el senador Pino Solanas, pero el senador Pino Solanas dijo que se le había acabado la plata con la campaña electoral, de manera que la plata no apareció. La plata no apareció. En cambio, lo invitaron los intendentes de Rosario, el intendente de Rosario, junto con un grupo de intendentes muy destacado, que nos recibieron a Rosario, más o menos 150 intendentes, de las distintas ciudades rosarinas, Checa, Grande, principalmente Rosario misma, y del Uruguay y del Brasil. El tema era el cambio climático. Hablamos del cambio climático y de los dos temas que están en el corazón del Papa Francisco, que apenas lo dirigió a un Papa, le mandamos una carta a la academia, porque nos recibió, sacamos una fotografía con él, y inmediatamente, en el sobre, escribo, Marcelo, quiero que se ocupe del tema del tráfico humano, de la trata humana, de la nueva forma de claritud, en particular, del trabajo forzado, de la prostitución y del tráfico de los dos. Naturalmente, en ese momento, de la presidenta de la Academia de Escenas Sociales, María Glendor, una profesora de Harvard, muy ligada al gobierno Bush, que no quiso hacerlo. Entonces, naturalmente, yo dije, mira, nosotros estamos habituados con el Cerro Papa, y naturalmente el Consejo me apoyó. Ella no vino al primer encuentro, que fue muy importante, porque ahí se fijaron los temas fundamentales que ahora todavía sigamos trabajando. ¿Cuáles son? El primer encuentro de los líderes religiosos, ahí estaba presente el Papa, en la Academia de las Ciencias, estaba presente el Ayatollah de Irán, estaba presente el Rabino de Jerusalén, Rosen, estaba presente el más importante jefe religioso musulmano del Egipto, estaba presente el jefe de los anglicanos, Welby, estaba presente el presidente de la India, no sé si ustedes conocen, Ama, una gran líder carismática que ha hecho un hospital, que tiene una universidad. En fin, todos. ¿Qué concluyeron? En nombre de Dios, declaramos que la nueva forma de esclavitud, el tráfico humano en la forma de trabajo forzado, prostitución y tráfico de órganos, es un crimen contra la humanidad, que hay que reconocerlo como tal y que tenemos que erradicar en las medidas más ápidas posibles. Desgraciadamente, empezamos a tomar conciencia del problema, que para la Argentina, naturalmente, no es una novedad porque, en definitiva, Perón lo que hizo fue liquidar el trabajo forzado justamente con el sindicalismo, dándole poder a la sindical. Pero sin embargo, para el mundo es una novedad. El trabajo forzado crece y es típico del capitalismo, que ya Juan Pablo II llamaba capitalismo silvaje, producir trabajo forzado, producir trabajo forzado. Forzado, forzado, no sé, le dicen distinto a modo. Es decir, un trabajo indigno, hacen trabajar a los chicos, hacen trabajar más de las horas que corresponden, es un trabajo que se hace sin dignidad, en lugares que no corresponden, es decir, no tiene dignidad el trabajo. El Papa lo ha declarado, crimen contra la humanidad. No está todavía en las leyes completamente, pero tiene que estar, y eso es lo que nosotros estamos haciendo siempre en movimiento. Junto a eso, está el problema del clima. El problema del clima es, bien, que el Papa nos pidió, la Academia de la Ciencia se ocupa del problema del clima, la Academia de la Ciencia social se ocupa del problema, de la nueva forma que viene. El problema del clima, acabamos de tener un encuentro en la Academia por los mejores especialistas sobre el tema. Está peor. Está peor. Después de la COP21 no se ha hecho gran cosa, y la Tierra se recalita más. Recalitándose la Tierra cambia todo, se altera el ciclo del agua, alterando, no tengo que explicar a ustedes cosas que ya saben, pero aquí es lo que decimos el Rosario. Alterándose el ciclo del agua, se altera todo. Y las consecuencias en el mundo entero son enormes. Pero además en la Argentina, ciclones, cambio de clima, sequedad, agua que sale de las vertientes, todas cosas que normalmente no suceden, están sucediendo. Nuevas enfermedades, viejas enfermedades que crecen, crecen, problemas del corazón, problemas del cerebro, hasta el cáncer que está influido por el camino. De modo que la situación es gravísima, el Papa está alarmado, ha escrito una encíclica sobre el tema. ¿Y qué pasa? La Argentina ahora va a tener, por primera vez, y no lo va a tener de vuelta en 20 años, de ser huéspedes, pero además de guiar el encuentro del G20, que son las 20 naciones que tienen mayor producción en el mundo y que tienen mayor gente en el mundo. El G20 son los dos tercios de la humanidad. El G20 son los dos tercios de la producción. El G20 son los dos tercios de la riqueza de la humanidad. Naturalmente, el G20 es con los que trabajan. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Las Naciones Unidas quieren que allí se toque el tema del cambio climático y de la nueva forma de que hay aquí. Eso lo quiere el Secretario General de Naciones Unidas, lo quiere el jefe Isaacs. Y tenemos miedo que no se toque. Por eso el ha venido. Por eso son nuestras conferencias. El senador Solana se habló con el Papa, se habló lo anterior en el diario, y él dijo que muy probable están haciendo un acuerdo para que no se toquen estos temas. Que no se toque el cambio climático sería una cosa terrible para el mundo entero, pero también para la Argentina. De manera que vinimos para eso, y quiero decirles que quiero contar con el apoyo de ustedes, porque eso es lo que quieren el Papa y eso es lo que quieren los pueblos sanos, no los gobiernos. Y acá hay un problema muy fácil, como lo dijo por otra parte de Frisano. No es que no se sabe que el cambio climático hace mal al planeta. Todos lo saben eso, sobre todo los políticos lo saben. Los pueblos lo saben. Lo que pasa es que no hay voluntad de cambiar. Y no hay voluntad de cambiar porque hay voluntad de dinero, hay voluntad de solo riqueza. San Pablo decía, siguiendo el vídeo, yo encuentro en mí dos leyes, una que me llega al bien, que es la ley del espíritu, y otra que es la ley de la carne, que me lleva al mal. Y algo es que no quiero. Bueno, imagínense lo político, si eso le pasaba a San Pablo. No quieren cambiar, no quieren cambiar. Y Jeff Isaac dice, esto va por Jeff Isaac porque yo no conozco problemas americanos, dice que todo el problema de Trump, que es el presidente que se ha querido retirar del pacto del COVID-21 que había hecho, que en cambio Obama había sentido. Bueno, que se ha retirado solamente por dinero, porque la campaña electoral se la pagaron los petroleros, y que el partido republicano está corrompido porque está pagado por los petroleros. De modo que, ¿qué es lo que está pasando? Que los políticos, en vez de manejarse por el bien común, están manejados por las multinacionales. El problema del tráfico y el problema del trabajo forzado viene a las multinacionales que están manejando el mundo. Están manejando el mundo. Y nos están suicidando. Y se van a suicidar también ellos, porque el planeta es uno solo. Todavía no hemos descubierto otro planeta donde podemos ir a vivir. Ni para los millonarios tampoco. Todos tenemos que vivir en el mismo planeta. De modo que es gravísimo. Eso es lo que les vengo a pedir. Que por favor nos ayuden en esto. Que se manifieste. Que la indignación se manifieste públicamente. Porque el tema del cambio climático es tan importante y además está en relación con la nueva forma de claritud, que son los dos temas que están en el centro del corazón del Papa Francisco. No sé, después decimos algo más. Pero esto no quiero tampoco hablar.